Buenos días, os vamos a hacer una representación del ecosistema del frío polar. Primero, hay dos características que todos los ecosistemas tienen. Los seres vivos y el medio físico donde viven. Primero vamos a empezar con el medio físico. El polo norte se encuentra en esta parte del globo. En realidad se llama Gran Océano Ártico y es un océano cubierto de hielo. En cambio, este otro es un continente cubierto de hielo que se llama Antártica. Eso era donde estaba el mundo. Ahora, quizá a mí nos explicará los factores. Los factores ambientales de este ecosistema son la temperatura y las precipitaciones. En las precipitaciones del polo norte caen muy en sólido. Pueden caer, por ejemplo, en nieve o granito. Y en el polo sur casi no caen precipitaciones. Pero gracias a esos grandes vientos que hacen allí, nieva mucho. Ahora os voy a explicar cómo es la temperatura. La temperatura del polo norte es máxima de 15 grados y la mínima es de 50 grados bajo cero. La del polo sur es de 14 grados bajo cero y el mínimo de 44 grados bajo cero. Y en invierno llega a 88 grados bajo cero. Muchas gracias. Ahora vamos a empezar con los seres vivos que viven en este entorno. Si nos fijamos bien, todos los seres vivos que viven en este entorno, que sean terrestres, tienen su pelaje de color blanco. Eso es para mimetizarse el avión. Como todo el entorno es blanco, se mimetizan. Y si te fijas bien, aquí hay una franja de agua que por la superficie está alada, pero debajo de ella hay agua líquida. Eso permite vida en ella. Hay una foca de huelos.